Presento ante todos ustedes la iniciativa que reforma el artículo 3º y 18 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Hoy más que nunca es urgente que comencemos a planear estrategias que brinden servicios específicos para adultos mayores. Sobre todo, fundamental que tomemos en cuenta la atención geriátrica que hasta ahora mantiene una visión limitada y atendida por políticas públicas locales. Es importante este tipo de atención de calidad a los adultos mayores, que tengan un carácter preventivo, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, así como psicología, nutrición con especialistas en medicina geriátrica. Por eso hago un llamado respetuoso a que votemos esta iniciativa a favor, que sin lugar a dudas serán beneficiados todos los adultos mayores de México y en especial de mi estado de Guerrero y de mi distrito. Muchísimas gracias a todos. Gracias.